Que el pueblo ama al Papa Francisco, y que el Papa Francisco ama al pueblo más pobre. ¿Ahora qué? Y ahora hay que seguir trabajando desde abajo para arriba, en la comunidad, para cuidar la patria que pudimos construir con tanto cuerpo, con tanto trabajo, para custodiar tantos derechos ganados, para custodiar la presencia del Estado inteligente cerca de las comunidades organizadas en los barrios populares, que fueron el camino para transformar la realidad de la injusticia en justicia social, de la necesidad en oportunidades, en salita de primeros auxilios, en jardines, primarias, campamentos, centros de oficios, todo lo que hace a la felicidad de nuestro pueblo, que se fue trabajando en tantos años, y que alguien que entra por la ventana parece que quiere venir a destruir. ¿Necesitamos más o menos Estado? Necesitamos más Estado, necesitamos más inteligencia del Estado, necesitamos más decisión del Estado para empezar por los últimos realmente, para apoyarse en la comunidad de los barrios, para escuchar la agenda de nuestros vecinos, y para transformar la realidad. ¡Gracias! ¡Tencho y trabajo! ¡Vamos!